Hola babies, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a estar probando la Nivea facial de la efecto mate que ustedes ya me habían estado pidiendo que les probara esta crema y la comparara con esta otra. Entonces les voy a estar diciendo cómo es mejor utilizarla, si me funcionó, si no, cuál prefiero. Entonces, pues bueno, antes de que veamos al video, no se olviden de suscribirse aquí abajo al canal porque subo tres veces a la semana, así que aquí tenemos siempre algo que ver. Ahora sí, vamos al video. ¿Saben qué? Me encanta siempre comenzar por el empaque, así que este es el gran tarro de crema. Es la crema facial 5 en 1 del efecto mate y tenemos 375 mililitros de crema, lo cual es bastante, bastante producto y cuando lo abrimos tenemos este tipo de textura. Ahora, la textura de la crema es un poco espesita, yo la estaría comparando a lo mejor como con mantequilla, por ejemplo, porque sí es algo espesa, sin embargo, tiene una rápida absorción en la piel. El olor de esta crema es deli, 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 porque tiene extractos de bambú, entonces eso significa que tiene un olor como muy fresco, como muy rico. Ahora, no sé si se acuerdan, pero en otro video donde estuve probando esta crema, ¿se acuerdan que esta es efecto, bueno, es como una crema tipo gel? Entonces, esta es muchísimo, muchísimo más ligera. Ahora, esta crema, ¿se acuerdan que yo fui al evento de lanzamiento de estos productos, o sea, de la línea efecto mate? Y no sé si recuerden que yo les había comentado que me comentaron que esta crema es justo como para hacer una hidratación como muy intensa. De hecho, el eslogan, y por aquí más abajo, dice 24 horas de humectación, rápida absorción, efecto matificante, ayuda a controlar la sensación de piel grasa y controla el brillo. Ahora, yo sé que ha estado como muchísimo la duda en internet, como de, oye, pero es que ¿cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Cuál utilizo de día? ¿Cuál utilizo de noche? ¿Las dos de día? ¿Las dos de noche? ¿Cómo está eso? Entonces, no se preocupen, ya me di a la tarea de andar probando esta crema de todas las formas habidas y por haber, y ahí les va mi experiencia. Primero, quiero comentarles que, como en el evento me comentaron que era más de noche, sobre todo por ser como una fórmula un poco más, ah, como más, como más espesa, por así decirlo, entonces, primero lo que hice fue utilizarla en la noche, ya la he estado utilizando unas semanas, y puedo decirles que, la verdad, me encantó de noche, en la mañana tu piel está como muy radiante, muy humectada, o sea, no sé, está como muy, muy, muy deli, y por el contrario, me di a la tarea también de utilizarla de día. Ahora, en la parte de noche, ahorita voy a contar un poco sobre mi experiencia utilizándola de noche, y ahorita voy con la parte de día. En la parte de noche, me la aplico después de haber limpiado mi cara, después de haber utilizado el tónico, el suero y todo eso, ya como último, último, último paso, este producto. Ahora, solamente agarraba un poquito y hacía como plip, 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 y después la esparcía en todo mi rostro, y la verdad es que la sensación que deja esta crema, que de hecho también la llevo sintiendo aquí un rato de ahorita que les hice la muestrita esta, la verdad es que está muy deliciosa, muy refrescante, el olor, como les digo, es súper fresco, entonces como que sí te da una sensación de verdad de humectación. Si ustedes tienen la piel seca, creo que les va a encantar esta crema, o sea, creo que van a decir, wow, me encanta, a pesar de que diga que es para matificar. Ahora, creo que bien podrían utilizarla un poquito en la noche, porque en la mañana me di cuenta que si utilizas demasiado, como que tu piel, no sé, como que, bueno, a mí, a mí, a mí, a mí, me empezaron a salir unos granitos, entonces dije, mmm, entonces empecé a utilizar un poquito menos, y fue como empecé a despertar, pues en las mañanas, con la piel súper brillante y súper hidratada, entonces dije, ok, creo que lo ideal es utilizar poquito. Ahora, vámonos a la otra parte. Estuve haciendo una prueba de estos dos productos en el rostro, o sea, de un lado la crema y del otro lado el gel, bueno, el gel crema, para ver un poco cómo se comportaba, si es que uno era más mate que otro, y déjenme decirles que en primera, sentí que utilizar esta crema en la mañana siento que es too much, o sea, sentí que era como, como demasiada hidratación, y como que, no es como que yo utilizo bases de maquillaje luminosas, por así decirlo, pues, porque como mi piel es grasa, como que utilizo unas que son como semi mate o mate, y aún así yo sentía que estaba mi piel como que con una base, o sea, como, o sea, la base en la piel, pues, de crema como muy espesa, pues, y al momento de que utilicé esta, la gel crema, como que sí la sentí muy ligerita, casi no la sentí en mi piel, y todo, todo súper bien, en el día me sentí bastante bien, pero todo comenzó cuando ya llevaba aproximadamente unas 5, 4 horas, empecé a notar en el rostro que mi piel se empezaba a sentir como un poco pesada, de la parte donde estaba utilizando esta crema de facial 5 en 1, como que, no sé, sentía que estaba empezando como a producir demasiados aceites, entonces quise hacerles un check en donde claramente se ve que de un lado está más mate, pues, y del otro lado sí empezamos a ver el caos. De hecho, mis amigas en el trabajo me dijeron, oye, este, bueno, yo les comenté así de, siento como mi cara un poco rara, fíjense que estoy haciendo una prueba y estoy mitad y mitad, bla, 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 y me dijeron, oye, si es cierto, si está súper mate de un lado y del otro sí, bye. Entonces, bueno, me dijeron, ¿qué estás utilizando? No sé qué, no les quise decir, porque dije, vean el video, ya pronto lo voy a subir, entonces, pues, nada, la verdad es que como que dije, bueno, a lo mejor al rato como que ya no me va a salir más aceite y como que, ah, vamos a seguir así. Entonces, después dejé correr más horas y cuando regresé a mi casa en la tarde, fíjense que creo que sí, sí fue un caos bastante grande porque real, 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 sentía mi cara súper grasosa, súper fea, así, o sea, de verdad no me imaginé que mi cara fuera a estar tan grasosa, tan aceitosa, y dije, claro, por algo los de Nivea decían que esta es mucho más pensada en la noche. Entonces, creo que con todo esto les puedo dar de conclusión que definitivamente les recomiendo esta para en la noche. Ah, bueno, cabe mencionar que el día que utilicé en la mitad del rostro esta, me salieron unos granitos que por aquí maybe se vean. Entonces, bueno, no me queda más que decirles que mi experiencia fue como... O sea, la verdad es que de día no me gustó nada, o sea, nada, 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 y sin embargo llevo utilizando esta crema que es la gel crema non-stop, o sea, sin parar desde que la... desde que me la mandaron. Entonces, esta sí me encanta, la utilizo diario. De hecho, mi prima también ya la compró y le encanta. Entonces, esta ya he sabido de personas que les gusta mucho, pero solo si tienen piel grasa. Si tienen piel seca, no se las recomiendo para nada. Creo que si ustedes tienen piel seca, pudieran probar esta de día, pero ojo, si ustedes tienen piel mixta o grasa, esta puede ser buena opción, pero para la noche y no tanto, porque como les digo, puede que sientan un poco con pesada su piel, pero si ustedes utilizan una cantidad moderada, pequeña de noche, van a ver que en la mañana van a tener una piel súper hidratada, súper brillante, súper rica. Entonces, bueno, creo que ha quedado claro este punto en cuál era para día, cuál era para noche. También me gusta mencionar que esta tiene FPS, o sea, factor de protección solar 30, lo que significa que es súper buena para ayudar con el sol, o sea, de protección solar. Entonces, esto no significa que no tengan que ponerse bloqueador, o sea, como que esto ayuda un poco, pero de todas maneras, háganme el favor y pónganse bloqueador solar. Entonces, bueno, esta es definitivamente para día y esta para noche, si ustedes tienen piel mixta o piel grasa. Espero que les haya servido mucho este video, espero que les haya ayudado a resolver sus dudas y si les gustó este video, ya saben, denle like, así sabré que les gusta este tipo de videos y les estaré haciendo más. Déjenme aquí abajo si tienen algún producto en específico que quieran que les pruebe y yo con gusto iré a buscárselo. No he encontrado todavía las cremas de Pons que me han estado comentando que serían un poco como la competencia de esta línea, entonces, bueno, déjenme seguir buscando, comentenme si todavía les interesa para, pues, echarme un clavado en otros supermercados para ver si lo conseguimos y lo probamos. Les mando un beso enorme y que tengan un excelente día.